Y finalmente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP, afiliado a la Federación Internacional de Periodistas FIP, otorgó reconocimientos a ocho mujeres que han sobresalido en el ámbito de los medios de comunicación. Durante la realización de la actividad recibieron distinción especial Claudia Rodríguez, Silvia Infante, Aura Pérez, Erika Santelices, Yudelki Guerrero, Elvania Flores, Odalis Mejía y Rafaelina Bisonó. Al hacer entrega de reconocimientos, el secretario general del SNTP, José Guzmán Beato, expresó que la celebración del Día Internacional de la Mujer es el resultado del esfuerzo y la lucha por sus derechos, rememorando su proclamación en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Asimismo, la periodista y encargada de equidad de género del Comité Ejecutivo del SNTP, Ana Inoa, resaltó los grandes desafíos que enfrenta la mujer cada año, con una determinación inquebrantable. En esa misma dirección, Inoa dijo sentirse honrada de ver cómo las mujeres siguen abriendo camino hacia el éxito de hoy.